Dentro de días ha sido muy complicado, principalmente empezamos el día sábado con el tema de las primeras caídas de nieve, que fue cortarse más, por empezar a cortar las calles más complicadas. Y bueno, ahora finalizó la nevada y empezamos con el tema de hielo, que es más complicado que una nevada. Se dieron casos, bueno, un video justamente de un hecho que se transformó justamente en viral, tenía que ver con una intervención de una inspectora municipal contra un colectivo que había quedado atravesado en pleno centro. Algo que realmente llamó la atención, ¿cómo se la maltrataba esta señora? Sí, mira, justamente pasa siempre cuando en estos casos, en este punto puntual, fue que las calles estaban cortadas, pero como siempre decimos, si no pones valla y cinta, no te respetan. Y en ese lugar ahí pusimos solamente cinta porque no teníamos valla, y la cortaron, entonces el micro se mandó para abajo. Al no tener cadena, pasó lo que todo el mundo ya sabe. Y que fue un accidente con suerte, teniendo en cuenta el lugar y el lugar céntrico que suele estar atestado de turistas. Sí, no, por supuesto. Decir que no andaba nadie, porque así como quedó ese micro, podía haber sido un desastre total ahí. ¿Y la intervención de la inspectora, a tu criterio, estuvo impecable? No, estuvo bien. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que todos los transportistas saben perfectamente que hay lugares que no pueden circular, o si no, lo tienen que hacer con cadena. Le guste o no le guste. Nosotros el día domingo, en la terminal de ómnibus, todos los micros que ingresaban a la ciudad, le exigíamos las cadenas, igual que los camiones. Y hay días que sí o sí tienen que usar cadenas para circular. Mira, al respecto, circulan muchos ómnibus de transporte urbano de pasajeros sin cadenas. ¿Qué opinión tenés? Mira, la empresa tiene la obligación, ellos saben que todos los choferes tienen que salir con el micro encadenado, ¿sí? O si no, le dan una caja con las cadenas y lo tiene que hacer el chofer. Ya ahí pasa por responsabilidad del chofer si no le coloca las cadenas. ¿Las multas igual corren para ellos? Para todo. A ver, lo que pasa es que si tuviéramos que salir a multar, vos fíjate un día así como hoy, o hacemos una cosa o hacemos la otra, ¿viste? Lamentablemente, ahora estábamos hablando ya justamente con el director de tránsito que vamos a hacer una normativa para el próximo año, donde vehículos que no tengan cadena, no los dejamos circular y van a ser sancionados. ¿Han tenido algún relevamiento de lo que son los ingresos a los barrios? ¿Está complicado justamente para el servicio urbano, para el transporte urbano, pero también para los automovilistas? Sí, sí, está muy complicado lo que son los barrios, y va a llevar un par de días porque no te olvides que la maquinaria que tiene la municipalidad primero está destinada a las calles y arterias principales, ya sea de la ciudad e incluso de los barrios. Después de a poco se irá abriendo en los barrios y abriendo las demás calles.